¿Qué pasa si es francés? ¿Vas a seguir, idiota? Yes ¿Hablas inglés? Yes Ah, qué bonito, ¿eh? ¿Sabes qué se escribe en inglés? Yes ¿Cómo se escribe el nombre en inglés? NAME Toma Este es súper antiguo y te la hice igual NAME 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 Puma Indio ¿Qué? ¿Tú sabes inglés? Of course ¿Qué es lo que es confort? Idiota, yo dije of course, que es por supuesto, y confort es por supuesto A ver, que te pregunto en inglés, ¿ya? Sí Ya ¿Ello es tu propio inglés? ¿Qué hueá? Es súper inglés Si acaso yo hablo inglés Ah Ah, of course Eh, pregúntame a mí ¿Tú hablas inglés? Por supuesto Excelente, flaco, lo haces muy bien No, pero yo prefiero inglés Ah Do you speak English? Of course Ma, 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 ma Do you speak English? Of course Of course NAME NAME TUMMA Of course Indio ¿Qué? ¿Tú sabes inglés? Por supuesto Of course ¿Cómo se escribe el bebé en inglés? Date Toma Bueno, hablemos en serio de inglés Ya Vamos a ver cuenta que estamos en una casa Una casa ¿Vale? Esta es la entrada de la casa ¿Qué significa para ti? Open the door Ah, open the door, una cuestión de locos que está en Santiago No, es el open door Ah ¿Qué significa open the door? Of course No ¿Qué significa open the door? Of course Te estoy preguntando qué significa open the door NAME TUMMA Yo te estoy preguntando qué significa open the door Open the door Abre la puerta, weón Abre la puerta, weón Open the door significa abre la puerta ¿Qué significa close the door? Es una casa de orate Parecía al open door Cierra la weón, ciérrala La brilló la wea, la brilló Open the door significa abre la puerta Close the door, cierra la puerta Open the door Abre la puerta Close the door Cierra la puerta Open the door Abre la puerta Close the door Cierra la puerta Open the door Abre la puerta Close the door Cierra la puerta Open the door Abre la puerta ¡Club de Doha! ¡Cierra la puerta! ¿Qué pasa? ¡Open de Doha! ¡Thank you! Ahora, ¿qué significa This is the window? Ahora no me pilláis. Sí. Deja la puerta junta. Paco, vamos a hablar otra cosa. Vamos a hablar de zoología. ¿Zoología? Ya. Vamos a hablar de la hiena. ¿Quién es la vieja? No. La hiena es un animal que vive en las partes más heladas de la selva, come excremento, tiene relación una vez al año y se ríe. No entiendo. Bueno. La hiena es un animal que vive en las partes más heladas de la selva, come excremento, tiene relación una vez al año y se ríe. No entiendo. La hiena es un... ¿Qué mierda no entiendes, Franco? A ver. Esta cuestión. ¿Qué? A ver, dime, mira. La hiena es un animal que vive en las partes más heladas de la selva. Eso lo entiendo. Come excremento. También lo entiendo. ¿Tiene relación una vez al año? Lo entiendo. Y se ríe. Esa es la hueá que no puedo entender. ¿Por qué? Porque si vos me habláis de un animal que se caga de frío, come mierda, eso es un polvo una vez al año de que mierda se ríe, hueá. ¡Muétale ahí contento! Está bueno. Mira, mira, flaco. Hazme caso, ¿ya? Ya. Hagamos... Hablemos de otra cosa. Sí. Ya. ¿Sabes algo, sí o no? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Sí. Pues entonces, si sabes algo... ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Sí. Bueno, ya que sabes algo... ¿Quién? Tú, pues idiota. Sí. Sí. ¿Me estás vacilando? ¿A quién? ¿A mí? ¿A ti? Sí. Sí. ¿Qué me viste cara de hueón? ¿A quién? ¿A mí? ¿A ti? Sí. Sí. Voy a pegar qué pata en los psicoflores. ¿A quién? A ti. ¿A mí? Sí. No. Entonces, escúchame bien. ¿A dónde? Aquí. ¿Cuándo? Ahora, pues idiota. ¿A dónde? Aquí, escúchame. ¿Cuándo? Ahora, pajarón. ¿A dónde? Aquí yo te estoy hablando. ¿Cuándo? Ahora, pues idiota. ¿A dónde? ¿Acá? ¿Cuándo? Corta el hueveo, flaco. ¿A dónde? ¿A quién? ¿Cuándo? Ya, pues. ¿A dónde? Vaya a seguir trabajando solo mierda. ¿Cuándo? Ahora. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Cuándo? ¡Ya! No voy a enojar de verdad. ¿A dónde? ¿A quién? ¿Cuándo? Ya, corta tu huevo, salga. ¿A dónde? Ya, choc. ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A dónde? O una medida orejita, ¿eh? ¿Ah? ¿Cuándo? Ya empezamos acá. ¿Cuándo? Ahora. ¿A dónde? ¿A qué? ¿Cuándo? ¿Qué me voy a preguntar? ¿Cuándo? ¿A ahora? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahora sí trabaja. ¿A dónde? Ya, ya, sigamos, sigamos, sigamos ¿Cuándo? Ya Ya, trabajémonos ¿Cuándo? Ya empezamos ¿Cuándo? ¿Nos vamos a seguir? ¿Cuándo? Ya, sigamos ¿Sigamos? ¿Cuándo? Ahora sí, Flaco ¿Cuándo? Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hablar de otra cosa, pero un poco más compleja Vamos a hablar de ley física ¿Ley física? Yo he pensado en el artículo 24 que ningún huevo puede estar creando vida en cualquier lado ¿Ley física? Ya Vamos a hablar de ley física Ley física ¿Vale? Vale, callo Vamos a hacer cuenta que acá va a haber una piscina con un poco de agua ¿No laguna? No, una piscina ¿Vale? ¿Qué pasaría si sobre la superficie del agua... No, no, ya metemos un hoyo pelado No ¿Qué pasaría si sobre el hoyo pelado... No Ya ¿Qué pasaría si sobre la superficie del agua... Echamos un papel? Ah, acá tenemos que hablar entonces de peso específico ¡No, ya está seguro! ¡No!